Hola a todos, soy Justine Rodríguez y además de ser directora aquí en Hays, también soy parte del Comité de Equidad, Diversidad e Inclusión. Me gustaría compartir un consejo de cómo reclutar de forma inclusiva. La fase del onboarding e implementación de un proceso de reclutamiento realmente nos da una perfecta oportunidad de reflejar y aprender sobre ella y continuar de buscar de formas de mejorar. Nosotros recomendamos dos acciones específicas durante esta fase. La primera es que consideramos ambas partes, ambas partes incluyendo la persona que recluta, tanto como el nuevo empleado. Lo que eso nos permite es luego buscar acciones que son de largo plazo sistémicos y sustentables para mejorar nuestro proceso de reclutamiento. En paralelo a eso, buscamos la oportunidad de incluir un coacheo y un asesoramiento para los tomadores de decisión y los hiring managers, en lo que podrían ser sesgos individuales o grupales, tanto como entrenamientos específicos para equipos de reclutamiento en términos de un reclutamiento inclusiva. Espero que este consejo ha sido de utilidad para ustedes. Si quisieran ver más consejos, por favor que buscan hashtag HazeDiversity en LinkedIn. ¡Gracias! 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 Gracias.